Dos edificios enfrentados distan entre sí 60 metros Desde la azotea del primer edificio que se encuentra en una altura de 35 metros se observa el tejado del otro edificio con un ángulo de elevación de 38 grados Averigua la altura del edificio más alto Pues vamos a dibujar la calle El edificio más bajo que mide 35 metros de altura y el edificio más grande del cual no sabemos la altura Pero sí sabemos que si observamos el tejado del otro edificio el ángulo que hay entre la horizontal y como tenemos que mirar es 38 grados Y nos preguntan la altura del otro edificio También nos dicen que la separación entre los dos edificios es de 60 metros Por tanto esto también medirá 60 Entonces tengo un triángulo rectángulo donde conozco un ángulo y un lado Tengo que hacer o el seno o el coseno o la tangente Si quiero calcular el otro cateto y tengo un cateto ¿Qué relación trigonométrica me relaciona el cateto opuesto con el cateto contiguo? Pues la tangente de 38 Es el cateto opuesto partido el cateto contiguo Y me queda que X es 60 por la tangente de 38 60 por tangente de 38 es 46, dice que redondemos a las centésimas Esto sería 46,88 Porque da 877 Entonces esta es la distancia que hay desde aquí hasta aquí Como nos piden la altura del edificio completo Tendríamos que sumarle 35 Dos puntos y medio por esto ¿Cuánto da en total? Pues da 81,88 metros De altura Dos puntos y medio Dos puntos y medio De tiempo ¿Cuándo da en total? Gracias.